El diputado perredista Israel Soto Peña informó que de 170 mil adultos mayores que existen en el Estado, solo el 30% cuentan con una pensión, mientras que el resto viven de dádivas, y en ese sentido llamó a sus homólogos para que elegilen de acuerdo con la nueva constitución del Estado y otorgarles una pensión a todos los que no cuentan con una de ellas. Son 170 mil al 2014, 170 mil adultos mayores en Durango, 30% solamente tienen pensión universal, es decir, más de 100 mil no tienen ningún tipo de pensión y viven en condiciones de mucha miseria, exclusión, discriminación, maltrato, lo más grave. Estamos hablando de maltrato por parte de sus propios familiares. Las pensiones oscilan alrededor de 2 mil pesos mensuales, de 1.500 a 2 mil pesos, que realmente son pensiones miserables, donde no les permite vivir en condiciones dignas, pero vamos, hay otro sector más vulnerable y una situación más delicada, los que no tienen ningún tipo de pensión, que es 100 mil de alrededor de un millón y medio de duranguenses, 100 mil adultos mayores no tienen ningún tipo de ingreso. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras.